Viendo que el movimiento socialismo quiere seguir imponiendo sus normas, pero esperaremos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional en base a nuestro recurso para la recuperación de los dos tercios en la comisión mixta y en la preselección de candidatos. También esta ley corta aprobada tiene que ir a la Asamblea. Tenemos un camino todavía para luchar en la Asamblea y modificar en cuestión que se hagan unas elecciones justas, con magistrados que sean probos, que vayan a la preselección de candidatos para que no haya más delincuencia, para que no haya más violaciones, narcotraficantes y sigan persiguiendo a los opositores. ¿Esta ley ustedes no la van a aprobar más adelante en el legislativo, en la sesión plenaria? En la comisión mixta, Comunidad Ciudadana y Creemos ha rechazado esta ley. Tenemos todavía la Asamblea para tratar de llegar a un consenso en la ley. Esperaremos la Asamblea para tratar de consensuar la ley y como le digo, que no vayan con camiseta de más, como lo están imponiendo nuevamente el movimiento al socialismo. Tenemos todavía la Asamblea, donde se aprueba con mayoría simple, pero ahí la vamos a luchar la ley y esperaremos el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ahora, ¿qué pasa si el fallo del Tribunal Constitucional le da la razón a usted, diputado? ¿Se paraliza todo completamente? No, recuperaríamos los dos tercios en la comisión mixta para la preselección y en la Asamblea. Y tendríamos un paso más para ver un consenso en cuanto a la elección de los tribunos. ¿Qué pasa si el fallo del Tribunal Constitucional es un consenso en cuanto a la elección de los tribunos.